Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. ¿Qué horror? ¿Qué decrepitud? ¿Qué estupidez? Acabar siendo la vergüenza de los pueblos. El régimen de Nicaragua, a través de su canciller Valdraig Jenske, envió una nueva propuesta de Eterna para llenar la vacante en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Propondremos realizar nuevos encuentros para alcanzar la cada vez más necesaria decisión que no puede seguirse postergando a menos que Centroamérica decida prescindir de este sistema en vez de robustecerlo. Un mes atrás, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenazó con abandonar el SICA al verse derrotada por no lograr imponer a su candidato, el mismo Valdraig Jenske, su ahora ministro de Relaciones Exteriores y señalado de ser un agente de espionaje del sandinismo. Nuestra policía ha sido una policía ejemplar a través de su historia, una policía que respeta los derechos humanos. La CIA de la Secretaría General está vacía desde el 15 de noviembre de 2023, tras la repentina renuncia del nicaragüense Werner Vargas. Los subsiguientes candidatos de la administración sandinista han sido rechazados por estar vinculados con denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos y actos represivos. Sin embargo, la nueva terna no tiene mucho de lo que los sandinistas puedan sentirse orgullosos. Son tres candidatas, la diputada y fanática del FSLN Arling Patricia Alonso, la ministra del Interior y ejecutora de las confiscaciones de ONG María Amelia Coronel y la extitular de Salud y actual asesora presidencial con rango de ministra para asuntos de salud Sonia Castro. Sí, Sonia Castro, la misma que ordenó cerrar las puertas de los hospitales públicos y subvencionados para negar atención médica a los heridos en las protestas sociales del 2018. Las tres están salpicadas de sangre y violencia por su fanatismo y obediencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alonso, diputada y primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, pasó a engrosar la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos desde el 19 de julio de 2023. Forma parte de la lista Angel, que aglutina a funcionarios nicaragüenses vinculados con el socavamiento de instituciones y procesos democráticos. La parlamentaria que encabeza la propuesta ni siquiera puede entrar a Estados Unidos. También fueron el blanco de toda una campaña de desprestigio dirigida desde las redes sociales, que incluyeron incluso hasta amenazas de muerte. Mientras, la ministra María Amelia Coronel fue incorporada por segunda vez su candidatura, pese a que en el 2021 fue rechazada por considerarla con escasos conocimientos en el servicio exterior. Esta ministra, además, es quien ha firmado la aniquilación de más de 4.000 ONG y la confiscación de los bienes inmuebles de esas entidades. Es la artífice del desmantelamiento de la sociedad civil. Y la cereza del pastel la pone la ginecóloga Sonia Castro, sancionada desde junio de 2019 por Estados Unidos y Canadá por propiciar desde su cargo de ministra de Salud en el 2018 graves violaciones a los derechos humanos. La doctora Castro giró orden de no atender a los más de 3.000 heridos en las manifestaciones de ese entonces. Los afectados habían sido alcanzados por las balas de policías y paramilitares del Estado. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Sonia Castro, la exministra que negó atención médica en el 2018 en la terna de Ortega para la Secretaría del SICA. Cerramos la semana ampliando el historial criminal de estas fichas que Ortega y Murillo quieren imponer ante la organización regional, pero que por su currículum pareciera que la apuesta es a ganar otro revés. De 1990 a 2006, nuestro ministerio careció de conducción y visión estratégica, quedando en el abandono, desarticulados los bomberos, migración, sistema penitenciario, destruyendo espacios, todo lo que en nuestra revolución popular sandinista se había logrado. Daniel Ortega no da pie con bola. Desde el sistema de la integración centroamericana, le han advertido que no aceptarán ninguna candidatura a secretario general del SICA a funcionarios que muestren un servilismo total al régimen sandinista. Pero él insiste y quiere por la fuerza imponer a alguien de su terna, alguien que le sea leal. A retomar nuestro gobierno de reconciliación Unidad Nacional en el año 2007, precedido por usted, compañero Daniel, encontramos el Ministerio de Gobernación socavado y agonizante. La Secretaría General, que en teoría debería estar liderada en la actualidad por un nicaragüense según los estatutos del organismo regional, lleva 11 meses vacía. Las propuestas de la dictadura no convencen y los países miembros le han desechado a tres candidatos. La tiranía, bajo su falso espejismo de igualdad de género, presentó una nueva terna conformada por tres mujeres. Tres operadoras políticas que, inclusive, son señaladas por contribuir a la ejecución de crímenes de lesa humanidad. ¡Que viva la Unas Maraguas! ¡Que viva! ¡El chino! ¡Presente! ¡Lleva el Vaca! ¡Presente! La diputada Arlene Alonso, la ministra de Interior María Coronel Kinloch y la exministra de Salud Sonia Castro conforman este nuevo grupo del cual el FSLN espera obtener respaldo. Pero esa posibilidad es casi imposible, dice el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhil. Sus fichas están manchadas ante la comunidad internacional como violadoras de los derechos humanos. Ortega está utilizando el enfoque de género como un caballo de Troya para promover las candidaturas en el SICA. Es decir, hablar de que por primera vez se da una terna integrada 100% por mujeres que tienen experiencia en seguridad, que tienen experiencia legislativa, que tienen experiencia en salud. Entonces, esa es la idea falsa, porque todos sabemos que no tienen una experiencia necesariamente de servicio al pueblo, sino que tienen una experiencia de reprimir, asesinar, dejar morir a centenares de personas en las protestas, reprimir, cerrar ONGs y promover la agenda en favor de Rusia y China. Esa es la experiencia fundamental que tiene esta terna, una experiencia relacionada con crímenes de lesa humanidad, que la dictadura quiere disfrazar de experiencia con enfoque de género, que quiere disfrazar con experiencia en temas de seguridad, en temas de salud. Así lo está vendiendo. Las nuevas candidaturas más bien preocupan a los opositores. A juicio del activista político Donald Muñoz, miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, es alarmante que Ortega y Murillo quieran plantar a la cabeza del SICA a personas sancionadas. Lo que nos genera es muchas preocupaciones, especialmente porque las tres candidatas propuestas por Ortega tienen sanciones impuestas por Estados Unidos. Y estas sanciones han sido impuestas debido a su participación en las actividades vinculadas a la represión y la violación de derechos humanos en Nicaragua. Entonces, al final, este tipo de elección de esta terna refleja la estrategia del régimen de seguir buscando cómo consolidar, por un lado, influencia en espacios regionales, pero el problema es que utiliza figuras leales y alineadas con sus políticas represivas. Entonces, lo que él necesita es gente leal a su estrategia de consolidación de poder sin importar absolutamente nada. Y creo que, evidentemente, este tipo de propuesta pone en riesgo la credibilidad del SICA y complica muchísimo el consenso entre los Estados miembros para poder elegir a una persona que pueda desempeñar el cargo con legitimidad y eso puede mantener por un tiempo céfala la secretaría del SICA como tal. Luis Blandón, presidente de la Agrupación Política Unión Democrática Renovadora, lee en esta propuesta de terna un interés claro del régimen de garantizarse a un operador político en el SICA, no así a una figura que contribuya con la unidad y el desarrollo social y económico de los países de la región. A esta terna muestra la desesperación que tienen de colocar a alguien de la suma confianza de la dictadura. Ellos proponen a Arlen Alonso, a María Coronel y a Sonia Castro porque son leales a ellos y son sus operadoras políticas que quieren colocar en la secretaría del SICA. Pues todavía el SICA sigue sin secretaría general por capricho de la dictadura porque quieren seguir imponiendo y proponiendo a operadores políticos al frente de esta institución regional para impulsar una agenda a favor de sus intereses donde terminé beneficiando a Rusia y a China. Uno de los primeros desafíos que nosotros estamos claros y lo hemos escuchado a nuestra población en las evaluaciones, en quejas, porque hay quejas del sistema, es el trato y la calidad de la atención. De las tres sancionadas, el caso que más llama la atención es el de Sonia Castro, recordada en 2018 por obligar al personal de salud, desde su cargo de ministra en esa cartera, a negar atención médica a los heridos en las manifestaciones. Sus candidatas no suman puntos a favor para asumir la secretaría del SICA. Advierten. Las tres mujeres propuestas por Ortega son figuras cercanas al régimen y son muy conocidas, especialmente por su involucramiento en las estructuras del poder en Nicaragua y todas han sido sancionadas por Estados Unidos por su participación en los actos represivos contra la sociedad civil, contra la ciudadanía, contra los activistas en derechos humanos, contra los medios de comunicación, porque han ayudado a perpetuar y a consolidar el régimen autoritario de Ortega. En el caso de Sonia Castro, ella es asesora presidencial para asuntos de salud y es exministra de salud. De hecho, Castro fue sancionada por Estados Unidos debido a las violaciones de derechos humanos, específicamente por negar la atención médica a los heridos durante las protestas del 2018. Hay que recordar que en esas protestas del 2018 hubieron más de 350 personas asesinadas y más de 3.000 personas heridas y lo que hicieron ellos fue inhumano, lo que ella hizo fue inhumano, no brindarle salud a estas personas y eso generó que existan muchas secuelas. María Amelia Coronel, otra de las candidatas, es la que ha sellado miles de confiscaciones de organizaciones sin fines de lucro, la mano de hierro en la aniquilación del derecho a la libertad de asociación. Desde 2018 a la fecha, el régimen nicaragüense ha acabado con el 80% de las ONGs, la mayoría desarrollaba programas sociales. Alonso, por su lado, ha sido una pieza clave por más de una década en la Asamblea Nacional para apoyar el combo de leyes represivas dictadas por el Ejecutivo. Al volver, Ortega hizo amenaza de abandonar el SICA si no le aceptan a sus candidatas. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La renuncia de Werner Vargas en noviembre de 2023 dejó sin representante a Nicaragua, país que debe ocupar la Secretaría General hasta 2026 por el orden de rotación establecido por el SICA. Sin embargo, al no encontrar un candidato idóneo, el régimen ha amenazado con abandonar el organismo. Para alcanzar la cada vez más necesaria decisión, que no puede seguirse postergando a menos que Centroamérica decida prescindir de este sistema en vez de robustecerlo. Los opositores valoran que esa advertencia solo es eso. La dictadura no se atreverá a dar ese paso extremo, tomando como referencia que el SICA es de los pocos organismos donde aún participa, debido al aislamiento internacional que enfrenta desde 2018 por la deriva autoritaria contra sus ciudadanos. Creo que Ortega va a seguir elevando la parada para que terminen quedando sus propuestas. No veo claro que tengan la intención de salirse del SICA, ya que es uno de los pocos organismos internacionales donde aún Nicaragua sigue recibiendo fondos. Ellos van a seguir a la negociación hasta lograr colocar a alguien de su suma confianza, que responda a sus lealtades y sobre todo que más que diplomático responda como un operador político en esta institución. Esto tiene una visión que parece más el tipo de estrategias que maneja el actual canciller. Él preparó este concepto, según lo que se puede ver, para engañar a los miembros del SICA. Por eso es muy importante denunciar lo que está pasando, denunciar las mentiras del régimen y decir, señores, están promoviendo personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, personas vinculadas al cierre de los espacios cívicos de las organizaciones no gubernamentales, enemigos de la libertad, enemigos de la libertad religiosa en particular, y que van a promover una agenda en favor de Rusia y China, fundamentalmente. Sigue siendo una táctica que ya hemos visto anteriormente. Aunque Ortega busca intimidar a los Estados miembros con esta amenaza, yo creo que es poco probable que Nicaragua abandone por completo el SICA. Hay que recordar que está completamente aislado en términos de diplomacia, en términos de apoyo internacional, y necesitan espacios regionales donde puedan de alguna manera influir o mantenerse activos de manera diplomática. Y esto porque obviamente, como mencionaba antes, hay un crecimiento en el aislamiento internacional. No obstante, si no se aceptan sus propuestas, podría seguir utilizando la retórica del retiro, como esa forma de victimizarse, alegando injerencia extranjera. Para ganar el puesto, Ortega debe garantizar una votación unánime de los gobiernos. Debe conquistar el respaldo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Belice y República Dominicana. La Secretaría General posee la representación legal del organismo y es el más alto cargo administrativo, y aquí la importancia para la dictadura de lograr que cuaje una de sus postulantes. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.